... Continuamos allí a la vera del río, muy de cerca, esta búsqueda de las personas desaparecidas. Hay una última persona que se encuentra todavía desaparecida, un joven de sexo masculino. Estará Celi con todos los detalles. Adelante contigo. Mercedes de 16 años aún siguen buscando a Eduardo Caballero. Sería ya el último joven que se encuentra perdido en aguas del río Paraguay, en este punto, a metros nada más de una cementera. También cerca de lo que sería un canal importante. Y la zona donde se está intensificando la búsqueda es justamente la zona donde se encontraron los otros tres cuerpos de Mónica Rivas, primeramente. Seguido de Mauricio Cabrera y en el transcurso de esta tarde del hermano mayor de Mónica, Alberto Rivas, de 16 años también. Marcaron presencia estudiantes, plantel docentes del colegio al cual pertenecían estos jóvenes, el colegio Dr. Raúl Peña. Tenemos vecinos, familias enteras que han venido a expresar los sentidos pésames aún a la mamá de Eduardo Caballero que está aquí ubicada cerca de la carpa porque estamos en un punto donde el sol abrazador con este calor pues no perdona a nada ni a nadie y le traen agua, comida, vienen la abrazan, le dan esa contención. A ella la podemos visualizar inclusive con una pierna sobre una silla porque sufrió una fractura hace unos días, nos comentaban sus allegados. Nosotros mantenemos siempre el respeto correspondiente porque se la ve en un estado de shot completo. Imagínense la situación en la que ella se encuentra. Lo que sí nos pudieron comentar algunos del equipo de rescatistas de la Armada y también un médico forense que es de la ciudad de Villa Ayes que nada más está apoyando al doctor Ariel Escandriolo, que este sería como un brazo de ese canal más grande que estaba comentando y que da la impresión a simple vista de que se trataría de aguas no tan profundas por la baja del río, por las islitas que iban apareciendo y que eso capaz engañó a estos jóvenes que vinieron con el fin de poder refrescarse el día de ayer. Sin embargo, era una zona donde se realizaron trabajos de dragados y que aparentemente tendrían una profundidad de más de 10 metros de este brazo del canal. Imagínense los pozos que pudieron succionar a cualquier persona que se arrojara o se arroje dentro de estas aguas. Es sumamente peligroso este punto que sí está ya censurado o inhabilitado para venir a bañarse en estas aguas. Lo que sí continúa la búsqueda, un ambiente desolador, no solamente por el tiempo, por este calor, por lo que se siente en cuanto a energías, en cuanto a tristeza, un silencio total. Y estamos acá también acompañándolos a la distancia, manteniendo siempre también el respeto y nuestras condolencias para toda Villa Hayes, porque toda Villa Hayes está acá, Mercedes Aníbal, siguiendo de cerca lo que es la búsqueda de este joven. Vuelvo a reiterar, la primera en ser encontrada o hallada o rescatada de las aguas fue Mónica Monserrat Rivas Gamaras, de 15 años de edad. Le siguió Mauricio Gabriel Cabrera Brites, de 16 años de edad. Por último, al hermano mayor de Mónica Alberto Lucio Javier Rivas Gamara, de 16 años de edad. Y aún prosigue la búsqueda de Eduardo Benítez Caballero, de 16 años de edad. Todo esto es una zona no apta para bañarse. A 200 metros se encuentra la desembocadura del río Confuso, una cementera y canales en donde se realizaban dragados. Y por ende hay esos pozos de mucha profundidad. Sí, fueron rescatados los cuerpos en el mismo orden en que se arrojaron. Realmente no nos engañemos. Que parezca playo no significa que lo sea. De hecho, está más profundo que de costumbre por los trabajos de dragados que se hicieron en estas aguas en donde se necesita para la navegabilidad. Así que ni siquiera en este tramo, como en otros, está permitido el baño. Con mucho cuidado acercarse al río que suele ser traicionero. Gracias, Araceli. Volvemos en instantes contigo. Estamos atentos desde aquí. Hasta luego. Adiós.